Había caído una persona, en que tal circunstancia, siendo largo y excitado a su oficina, se arrojó al tiro para intentar rescatarla, constatando que se trataba de una persona del sexo masculino que intentaba quitarse la vida. Lamentablemente, pese al esfuerzo realizado y el arrojo demostrado en todo primero de la meta, no pudo evitar que el masculino perdiera la vida. Recibe un premio de representación...